Se nos pide que simplifiquemos los radicales dados. Observe que en ambos radicales los radicandos contienen variables. Simplificamos radicales con variables de la misma manera que simplificamos radicales sin variables. Excepto que a veces, la expresión simplificada requiere un valor absoluto. En general, cuando se simplifica una expresión radical, si el índice es par y una variable fuera del radical tiene un exponente impar, se necesita un valor absoluto. Mirando el primer ejemplo tenemos la cuarta raíz de 81x a la octava, y a la cuarta. Porque el índice visual es par, después de simplificado, si alguna de las variables tener un exponente impar, debemos incluir un valor absoluto. Entonces, comenzando con la cuarta raíz. De 81x al octavo y al cuarto, porque el índice es cuatro, estamos buscando grupos de cuatro factores iguales de el radicando. Entonces, para comenzar, determinemos la factorización prima de 81. 81 es igual a 9 por 9, y eso es igual a 3 por 3. Aviso 81 es igual a cuatro factores de 3, así que escribamos esto como la cuarta raíz. De 3 veces 3 veces 3 veces 3 veces 3, y nuevamente, debido a que el índice es 4, estamos buscando grupos de cuatro factores iguales, escribamos x al octavo como x veces al cuadrado, x veces al cuadrado, x veces al cuadrado, x veces al cuadrado, x al cuadrado. Observe como aquí tenemos un grupo de cuatro factores iguales de x al cuadrado. Y escribamos y al cuarto como, y por y por y por y por y por y. Entonces, notan que aquí tenemos un grupo de cuatro factores iguales de 3, aquí tenemos un grupo de cuatro factores iguales de x al cuadrado, y aquí tenemos un grupo de cuatro factores iguales de y, lo que significa que esto se simplificará perfectamente. También escribamos esto usando nuestras propiedades exponentes. Escribamos esto como la cuarta raíz. De 3 a la cuarta veces x al cuadrado a la cuarta. Veces y hasta el cuarto. Y ahora simplificando la cuarta raíz de 3 a la cuarta se simplifica a un factor de 3, la cuarta raíz de x al cuadrado se simplifica a un factor de x al cuadrado, y la cuarta raíz de y al cuarto se simplifica a un factor de y. Pero recuerde que debido a que el índice es par, cualquier variable fuera del radical que contenga un exponente impar debe contener un valor absoluto. Entonces, porque tenemos y al primero aquí, nuestra expresión simplificada es 3x al cuadrado por el valor absoluto de y. Esto asegura que el principio de la cuarta raíz siempre será positivo. No necesitamos incluir la x al cuadrado dentro. El valor absoluto porque si x es negativo, cuando lo elevamos al cuadrado, el resultado será positivo. A continuación tenemos la quinta raíz. De 64x a la décima, y a la sexta. Debido a que el índice es 5, estamos buscando grupos de 5 factores iguales. Comenzamos determinando que la factorización prima de 64, 64 es igual a 8 por 8. 8 es igual a 4 por 2, y 4 es igual a 2 por 2. Aviso 64 es igual a 6 factores de 2. Entonces tenemos 2 veces 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 2, y debido a que estamos buscando grupos de 5 factores iguales, escribamos x a la décima como x al cuadrado, veces x al cuadrado, veces x al cuadrado, veces x al cuadrado, veces x al cuadrado, y luego tenemos y al sexto. Vayamos y expandamos y al sexto como 6 factores de y. Y ahora rodeemos los grupos de 5 factores iguales. Aquí tenemos 5 factores de 2, aquí tenemos 5 factores de x al cuadrado, y aquí tenemos 5 factores de y. Los factores circulados se simplificarán perfectamente. Los factores no marcados permanecerán bajo el radical. Reescribamos esto una vez más usando nuestras propiedades de exponentes. Esto es igual a la quinta raíz. De 2 a la quinta, por 2, por x al cuadrado, elevado al quinto, veces y al quinto, veces y. De nuevo aquí tenemos 5 factores de 2, 5 factores de x al cuadrado y 5 factores de y. Entonces, la quinta raíz de 2 a la quinta es igual a un factor de 2, la quinta raíz de x al cuadrado con la quinta es igual a x al cuadrado, y la quinta raíz de y al quinto es igual a un factor de y, y nos queda la quinta raíz de 2y. En este caso, debido a que el índice visual es impar, no se requiere ningún valor absoluto. Espero que hayas encontrado esto útil.